Hola comunidad, en este video te enseñaré a modificar imágenes con photoshop para internet. Piense a que quieres montar un negocio de venta de productos, publicación de contenido o cualquier cosa vas a poder editar las imágenes y hacerlas más llamativas para que al momento que vives tus publicaciones, todo el mundo quiera visitarte y por qué no quiera comprar lo que tú vendes o lo que tú ofreces. Apoya a la comunidad suscribiéndote al canal, compartiendo este contenido en tus redes sociales y ahora sí, ¡comencemos! Para empezar a editar nuestras imágenes vamos a necesitar conseguir contenidos sin derechos de autor o tomar algunas fotografías que sean originales, que no sean copiadas de nadie. Si todavía no sabes cómo conseguir ese contenido, en la parte superior te dejo el enlace a un video donde te enseño cómo hacerlo. Donde estamos ya acá en photoshop nos sale la opción de crear una nueva imagen o abrir una que tengamos en el computador. Vamos a darle crear nuevo. Aquí el programa nos va a mostrar algunos diseños ya predefinidos que nos va a facilitar un poco los tamaños de acuerdo al tipo de contenido que vamos a subir a internet. Tenemos la parte de web donde nos muestran los tamaños ideales para páginas web, la parte móvil y otras opciones más. Vamos a iniciar con el ejemplo de hacer una miniatura para un canal de YouTube. Bueno, entonces decimos que para YouTube vamos a necesitar cierto tamaño. Vamos a escoger este que es web y vamos a redimensionar acá en las opciones que es 1280 x 720, 720 que es el tamaño ideal para las miniaturas de YouTube. Estas opciones las dejamos tal cual como están y el fondo dejémoslo en blanco. Le damos crear. Ahora vamos a necesitar las imágenes para el fondo. Entonces nos vamos a archivo, abrir y aquí vamos a abrir algunas imágenes. Mantenemos presionado control para ir seleccionando las que queramos. Son estas y le damos abrir. Le damos ok y acá una de las imágenes se estamos abriendo para este ejemplo. Bueno, entonces acá ya tenemos la imagen que queremos poner de fondo. Vámonos a esta herramienta que dice que es la herramienta marco rectangular. Bueno, y vamos a mantener oprimido el botón izquierdo del mouse y vamos a ir seleccionando toda la imagen. Luego que ya la tenemos acá le damos control X para cortar. Nos vamos acá al lienzo que estamos haciendo en 1280 x 720 le damos control V. Algunos equipos debemos darle para re-mencionar control T para que nos salgan estas opciones para agrandar o reducir la imagen. Y vamos a presionar shift nuevamente y con el botón izquierdo del mouse vamos a ir montando la imagen hasta los bordes del fondo blanco que estamos haciendo. Luego le damos la primera que dice herramienta mover y ya queda nuestro fondo. Listo. Ahora bien, vamos a montarle acá a nuestro fondo una imagen adicional. Acá nosotros a veces vamos a tener imágenes así o vamos a tener imágenes como este perrito, ¿cierto? Entonces que nosotros necesitamos de una imagen sacar solo el perrito o sacar solamente cierta parte. Nos vamos a la herramienta que dice selección rápida que están viendo acá en pantalla. Y luego nos fijamos que acá no esté en el botón menos sino que esté en el botón más. Luego de esto vamos a ir con el botón izquierdo del mouse seleccionando y moviendo todos los bordes del perrito que en este caso es la figura que queremos de esta imagen. Vemos que el mismo photoshop como que lo va jalando, lo va cogiendo de forma automática los bordes. Acá también. Bueno, acá nos salimos entonces oprimimos el botón menos y vámonos acá. Eso y borramos estos bordes que no queremos. Listo. Nosotros ya es el botón más, nos falta encajar la orejita del perrito y esta parte que es como el pelito. Eso. Ya si de pronto ustedes quieren perfeccionar más acá la imagen, hay otras opciones, pero pues igualmente yo les voy a enseñar ahorita un truco que lo que hace es como reducir la vista de los imperfectos para que nadie se dé cuenta que tomamos como de forma imperfecta la imagen. Bueno, acá reducimos esta parte y listo. Ya tenemos nuestro perrito, ¿cierto? Entonces le vamos a dar control X y nos corta solo el perrito, ¿sí? Como se dan de cuenta. Vamos a la imagen que estamos modificando, le damos control V, acá tenemos nuestro perrito, le damos control T y con shift podemos mantener oprimido shift y el botón izquierdo del mouse para ir agrandando o reduciendo la imagen y podemos poner acá el perrito. Bueno, lo ideal es que pongamos en este caso el perrito como decía a este lado para que no se vea la parte de la montura. Listo. Y dejémoslo de este tamaño. Bueno, ahora bien, para que no se den de cuenta que los bordes están como mal delineados y que no tengamos que ir editando mucho tiempo y pasar horas y horas de edición acá en Photoshop, tenemos una sorpresa. Que es, nos vamos acá a las capas donde dice mesa de trabajo 1, acá vamos a ir viendo cada una de las capas. Entonces, la capa 2 es la del perrito, ¿sí? Entonces, le damos clic derecho con el mouse, opciones de fusión y acá le vamos a dar donde dice sombra paralela. Acá en sombra paralela nosotros vamos a crear una nueva y le damos OK. Yo ya tengo acá una sombra paralela y automáticamente en el contorno del perrito se va formando como una forma oscurita que lo que hace es resaltar la imagen y pues que reduzcan como la parte de las imperfecciones al momento de lo que copiamos. Listo. Y ya tenemos esta parte. Ahora nos vamos a la herramienta texto, acá en la parte izquierda, aquí dice herramienta texto y vamos a darle un clic acá sobre la imagen. Nos muestra como un texto predefinido, le damos eliminar. Acá en las opciones, ustedes pueden jugar con cualquiera de los colores que quieren para esta letra. A mí siempre me ha gustado poner la letra en color blanco. Por ahí dicen que menos es más, entonces entre menos resalte menos cosas le pongamos, más atraemos la gente. Listo. Entonces, ya estamos acá en lo de la parte de la letra y acá en el tipo de letra a mí me gusta poner esta que es impact regular y pues el tamaño 100. Pero igualmente esto se puede ir modificando, entonces no se asusten, no se largan. Bueno, entonces acá nosotros tenemos ya en Word algo para copiar y colocarle ahí. ¿Por qué lo hago primero en Word? Porque en ocasiones uno pues no tiene buena ortografía y entonces si usted escribe acá sobre la parte de Photoshop y de pronto quedó con ortografía errada, pues al momento que vean la imagen van a decir, ay vea, en tanto que presume ese contenido y escribe mal o tiene mala ortografía. Porque en internet eso se da. Entonces le damos acá la primera herramienta y acá ya tenemos el Suscríbete. Lo primero que vamos a hacer es agrandar ese texto, le damos CTRL T y volvemos a poner Shift, el botón izquierdo del mouse y vamos a ir agrandando la letra de acuerdo a nuestros gustos. Le damos la primera, acá nos volvemos a la parte de la capa de texto, le damos opciones de fusión y acá podemos ponerle algo que se llama resplendor exterior con varios colores. Pero para este caso, para que resalte, pongámosle también la parte de sombra paralela, le damos OK. Podemos arrastrar este, incluso si le damos CTRL T, acá moviendo el mouse fuera del cuadrito, podemos hacer que la letra se incline hacia cierto lado, si nosotros queremos. Entonces vamos a ponerlo acá, al lado del perrito y le damos eso. Ahora bien, nos vamos a la segunda herramienta que dice marco rectangular. Seleccionamos acá la imagen y le vamos a dar CTRL derecho, nueva capa. Le dejamos el nombre que aparece y le damos OK. Luego de que está en nueva capa, nos vamos a ir a la herramienta de bote de pintura y vamos al lado derecho a seleccionar un color para esa capa. Entonces yo quiero el color morado, por ejemplo. La levantamos y queda como el morado tapando lo que hay en el fondo. No se preocupen. Acá nos vamos a la herramienta capa 3, que es la del color, y vamos a encontrar una opción que dice opacidad. Acá bajamos la opacidad de 100% a un 21%. Pero aún así se ve que la capa morada está encima del perrito y suscríbete y eso a mí no me gusta. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la capa, mantener oprimido el botón izquierdo del mouse y arrastrarla hacia la parte inferior para que quede detrás del perrito y detrás de suscríbete. Entonces ya tenemos acá nuestra miniatura bien chévere y pues me atrevería a decir que está muy profesional para nuestros videos. Entonces le vamos a dar la última opción que dice capa y nos vamos a donde dice combinar visibles. Y vemos que acá las capas quedan en una sola que dice capa 3. Ya está lista nuestra imagen. Para guardarla es muy sencillo. Nos vamos a ir a archivo, a donde dice guardar como, y podemos guardarla en cualquier parte de nuestro computador. Y el formato acá podemos escoger. Para YouTube es formato JPG. Ustedes también pueden escoger otro formato que es PNG, pero no les recomiendo para este tipo de imágenes. Y luego por último le dan donde dice guardar. Acá por ejemplo guardar. ¿Listo? Ahora bien, nosotros ya tenemos la miniatura para YouTube, ¿verdad? Entonces resulta que nosotros tenemos también un blog en internet que va ligado a nuestro canal de YouTube. Y pues queremos que esta misma imagen vaya en la parte de la publicación del tutorial escrito del sitio web. Que se asocia con el video que estamos montando. Entonces nos vamos a archivo, nuevo, para crear una nueva imagen. Y nos vamos a la que dice web más habitual. Esto es porque si ustedes suben imágenes a una página web, así a lo no me joda, la página web se les va a saturar y va a ir muy lento. Entonces hay que jugar primero con los tamaños ideales para estos sitios de internet. Y aparte de eso hay que optimizar la imagen para el sitio, para que no pese mucho. Entonces vamos a web más habitual, le damos crear. Aquí ya tenemos nuestra miniatura, ¿cierto? Y queremos volverla de ese tamaño. Basta con irnos a la herramienta, seleccionar, marco rectangular. Seleccionamos toda la foto y le damos control X. Luego nos vamos acá al tamaño para la web. Le damos control V y vemos que la imagen queda un poquito pequeña, ¿no? Entonces le damos control T para transformar. Luego shift otra vez mantenemos oprimido. Y con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, vamos oprimiendo y vamos moviendo para redimensionar la imagen. Ahora le damos la primera y ya tenemos acá nuestra imagen en el tamaño para la web. Para guardarla le damos donde dice archivo y ya no le vamos a dar donde dice guardar como, sino que le vamos a dar donde dice exportar. Luego de exportar vamos a ver una opción que dice guardar para web heredado. Esto con el fin de optimizar la imagen para que pese menos y pues sea más amigable con la página web que estamos creando. Entonces acá el formato, ustedes pueden seleccionar todo esto. Yo les recomiendo que la dejen también en JPG alto y le dan guardar. ¿Listo? Después de que le dan guardar, el sistema les dice donde quieren guardarla y todo lo demás. Ole, en este caso cancelar. Listo. Esta es la parte para contenido y para YouTube, ¿no? Ahora bien, si nuestro objetivo es vender productos por internet, por ejemplo, mercado libre, le damos donde dice crear nuevo. Y pues ellos recomiendan imágenes de 1200 por 900 píxeles. 900 y le vamos a dar crear. Luego de que le damos crear, acá ya tenemos la imagen. Entonces nosotros ya con una cámara o con un celular hemos tomado la foto del producto que queremos vender. En este caso vamos a la opción abrir. Ya la tenemos en el computador. Y le damos acá este llavero del supuesto producto que vamos a vender. Entonces vemos que acá el celular o la cámara nos toma una imagen en un fondo blanco porque ya seleccionamos el fondo. Esto se los voy a enseñar en otro video. Es muy importante. Les voy a decir cómo adecuar un sitio para tomar buenas fotografías a los productos que queremos vender. Acá la imagen está muy grande y entonces necesitamos reducirla al tamaño que nos recomienda en este caso Mercado Libre. Nos vamos acá a la parte de la herramienta que les decía que es la de selección rápida. Acá y le damos el botón más, acuérdense. Empezamos a marcar la imagen que es nuestro llavero y vamos a irla marcando acá con cuidado. Y acá la parte del mosquete que es como lo más difícil. Bueno, vamos a irla marcando así sucesivamente. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos, 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 vamos. Ah, no salimos. Le damos el botón menos como les había enseñado para alinear un poco los bordes. Entonces, nos vamos acá. Muy importante que al momento que ustedes están creando las imágenes de los productos, siempre los hagan en fondos blancos. Nada de colocarles banners, objetos o cosas de 30% de descuento, oferta. No, porque eso lo que hace es bajarles el nivel de la imagen. Y aparte de eso, en algunas plataformas serán multados y quedarán en los últimos resultados de búsqueda y no van a poder vender. Acá ya tenemos nuestro llavero, ¿cierto? Le damos CTRL-X. Quedó un poquito mal seleccionado, pero pues igualmente es un ejemplo. Y nos vamos a la imagen que estamos creando. Le damos CTRL-V. Luego le damos CTRL-T. Se dan de cuenta que la imagen supera el tamaño de los 1200 x 900 píxeles que nos piden. Entonces, le vamos a dar donde dice CTRL-T. Este equipo que yo tengo, no hay que oprimir Shift para reducir la imagen de una forma uniforme. Basta con darle CTRL-T y que aparezcan los bordes para poder disminuir su tamaño. Y vamos con el botón izquierdo del mouse reduciendo para que sea de forma uniforme y la imagen no se vaya deformando. En otros equipos sí tendrán que mantener oprimido Shift para que no se deforme la imagen al momento de reducirla. Ya es cuestión de que ustedes vayan jugando con esas características. Vamos bajando acá la imagen. Esto también ustedes lo pueden modificar en la parte de los ajustes de Photoshop. Y acá tenemos el llavero. A mí me gusta siempre guiarme por las guías centradas de la imagen para que quede como en el centro de la imagen. Y ahora sí vamos a agrandarlo un poquito. Que no se vaya a salir mucho del borde. Eso es. Vamos a centrarlo. Listo. Acá ya lo tenemos. Le damos la primera herramienta. Y listo. Ya tenemos la primera imagen de nuestro producto. Les aconsejo que si van a vender algo por internet mínimo tomen 6 fotos. ¿Por qué? Porque a los clientes y a la gente le gusta ver más fotos del producto. Incluso si ustedes pueden crearse en un canal en YouTube y hacerle un video con el revisado de ese producto sería fenomenal. Porque hay una opción que da Mercado Libre para que la gente pueda ver el video que usted hizo en YouTube ahí dentro de la plataforma. Eso se los enseñaré en otro video. Así es que estén muy pendientes del canal porque es otra clave muy importante. Acá ya tenemos la imagen. Lo mismo nos vamos a la parte de capa. Y nos vamos a donde dice combinar visibles. Ya tenemos acá esto en una sola capa con el fondo. Entonces le damos donde dice archivo, guardar como y vamos a guardar esta imagen como JPG. Y así sucesivamente con cada una de las imágenes de los productos. Y ya las tendremos para subirlas a las plataformas donde nosotros queremos vender. Llegamos al final de este fabuloso video. No me niegues que este es un tutorial muy importante si quieres iniciar cualquier cosa por internet. Así es que apóyame con toda la buena energía compartiendo este video en tus redes sociales. Suscribiéndote al canal y dándole clic en el botón me gusta. Recuerda que puedes dejar un comentario en la parte inferior. Sobre que contenido quieres ver en el canal. Sobre como te pareció este tutorial. Y todo lo que tú quieras. Incluso puedes decirme que estoy fallando. En que está saliendo bien el video. En que debería mejorar. Hasta un próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.